Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la grabación de primera infancia, año 2020. Antes de iniciar con nuestro programa, vamos a darle gracias a Dios por cada una de las bendiciones que nosotros recibimos a diario. Vamos a darles gracias a Dios por la protección y por el bienestar de cada una de las familias que conforman nuestra comunidad bellavista. A todos los docentes, un gran equipo que trabajamos siempre con el corazón. A los padres de familia por el gran compromiso, la responsabilidad y la exigencia para con sus hijos en esta etapa que no fue fácil para todos. De igual forma también y en especial a mis chiquitines, un abrazo virtual, porque hoy vamos a mostrar el resultado de los procesos de la virtualidad que se trabajaron con ellos. Espero que sea de su agrado y los invito a que disfruten de esta gran programación. Bendiciones y feliz día para todos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 A poco el calor del colegio, el amor de nuestros maestros y de todos, mis amiguitos me hicieron olvidar mis temores. No imaginábamos los cambios que este año nos iba a traer y que no pudiéramos compartir como deseábamos en nuestra aula de clase, sino que por el contrario tendríamos que hacerlo a través de una pantalla. Todo se siente diferente, pero a través de ella también disfrutamos de sonrisas de abrazos virtuales y muchas veces de tristeza por no podernos ver. Aprendimos y nuestro deseo es volvernos a abrazar. Gracias a Dios porque estamos bien de salud con nuestras familias y compartiendo momentos felices, amigos, colegio, cafam, les... ¿Aquí? Digo en nombre de mis compañeros que lo queremos... ¡Horremos! ¡Horremos! ¡Horremos mucho! Y que pronto nos volverán a acoger como siempre lo han... hecho un abrazo para todos. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Otro Oro año que queda atrás Mil momentos que recordan Otro año mi sueño más Es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vaya casa, vaya lugar Navidad, dulce Navidad Feliz Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el mundo, gira el reloj Que ya está la mar y el col Que ya está aquí la Navidad Dale vuelta a tu corazón Que ya está aquí la Navidad Que ya está aquí la Navidad Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad La 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 La